Así es compañeros, pues bueno, el pago del impuesto predial año a año se realiza en las instalaciones del municipio de Guayaquil, pero también hacen un llamado a la ciudadanía que realicen el pago del mismo a través de sus plataformas digitales y sus redes bancarias o instituciones que están afiliadas para así economizar el tiempo que, bueno, tienen que tener acá, hacer largas filas de esperas también por el tema de seguridad, por el tema también tráfico. A continuación vamos a dialogar con el director financiero del municipio de Guayaquil que nos va a dar más detalles acerca de esta nueva implementación del sistema y también en relación a los costos por el tema de la reducción del porcentaje, un descuento que se le está realizando a la ciudadanía por el pago de los primeros días. Hasta la primera quincena de mayo se tiene especulado poder dar este porcentaje de descuento para todas las personas que realicen pagos en las instituciones, en las oficinas municipales o a través de las plataformas digitales. Veamos a continuación las declaraciones del director ejecutivo del municipio de Guayaquil. Lo pueden hacer utilizando todo el sistema bancario nacional, incluso farmacias, kioscos municipales y obviamente aquí en las ventanillas del municipio de Guayaquil. Bueno, hasta la fecha, hasta el día de ayer teníamos 110.000 personas que ya han pagado sus impuestos prediales. O sea, esos son 110.000 predios ya pagados. Los descuentos hasta el 15 de enero, el descuento es del 10%. Del 16 al 30 de enero hasta el 31 sería del 9%, del 1 de febrero al 15, del 8 y ahí cada quincena va bajando un punto porcentual. Pero descuento vamos a tener hasta la segunda quincena de mayo. Dialogamos con ciudadanos que en este caso se acercan a las ventanillas municipales a realizar el pago y bueno, mencionan que en la actualidad el tiempo de espera es mínima, fue muy rápido, fue muy sencillo y que se quieren o se acercan acá a las instalaciones porque es más fácil para ellos y sobre todo por el valor que efectivamente se les realiza. Ellos realizan dos, tres pagos anuales y esto hace de que les genere mayor conveniencia en tema económico. Compañeros, regresamos con más estudios. Buenas tardes.